En vivo y en directo, nuestro compañero Brian Matías se encuentra en este momento en Ilave, Puno. Brian, buenas noches. Buenas noches Marisol, efectivamente nos encontramos en los exteriores del cuartel Pachacutec en Ilave, Puno. Hemos llegado aquí para recoger lo que ha sido todo este lamentable suceso que terminó con la vida de seis soldados, según han señalado las autoridades correspondientes, producto de un acorralamiento que habrían tenido con los ciudadanos de la zona. Hay que señalar Marisol que temprano se realizó el velatorio de estos seis soldados que perdieron la vida, son Percy Castillo, Elvis París, Elías Dupaca, Alex Quispe, Franz Canasa y Carlos Quispe. Se realizó el velatorio temprano, hubo presencia de algunas autoridades, sin embargo, como era de esperarse, bueno, los familiares estaban con su sentido de dolor. Una de las madres hizo uso de la palabra y dio esta declaración de Marisol. Vamos a escucharles. Como madre yo pido justicia por mi hijo, mi hijo tiene futuro, digo, debe entrar. ¡Ay no, Dios, no me devolver! ¿Quién me va a devolver? ¡Mi hijo no sabía nadar nada! ¡Él se ha abonado! ¡Usted se ha abonado! ¡Usted se ha abonado! ¡Usted se ha abonado! ¡Usted se ha abonado! ¡Me debo cosas! ¡Usted se ha abonado! Tomar un helicóptero, abordar un helicóptero, mejor dicho, para llegar hasta el cuartel Pachacútec, aquí en Hila, en donde pudimos conversar con varios soldados que estuvieron el domingo cerca al agua, en donde, bueno, al río, en donde finalmente fallecieron estos seis soldados. Hablamos con varios de los soldados protagonistas de este lamentable suceso y con tres soldados en particular, o dos, mejor dicho, que se encuentran internados en la posta de este cuartel. Lo que nos dijeron ellos es que en su momento incluso pensaron que ellos iban a perder la vida. Los soldados que dan resultados policontusos, digamos, con una herida de golpe de piedra en los brazos o piernas, nos señalaban lo mismo y que ellos indican que si no hubiesen cruzado el río, quizá el daño de víctimas mortales hubiese sido incluso más. Lo que nos señalaban es que aproximadamente eran 900 personas, parte de una turba, que estaban apedrándolos, estaban con guaracas, insultándolos, entre otras cosas, y que no tenían otra opción que cruzar el río. Y lo que señalan que perjudica o complica todo este paso del río, es que cuando ellos estaban a mitad del río, les empiezan a tirar piedras, lo que generó la desesperación también de los compañeros que finalmente terminaron perdiendo la vida. Vamos a escuchar, Marisol, lo que dijeron, tanto los soldados que estaban en el tópico, se vinieron recuperando y los que han tenido heridas de policontusiones. Escuchemos. Nos estaban arreándonos como animales, diciéndonos que éramos terroristas, asesinos, dijeron muchas cosas que en realidad lo que no somos, solamente nosotros fuimos a apoyar allá y de allá nos trajeron así, nos agarraron a piedrazos, guaracasos y todo. Pero tiraron con una roca más o menos aproximadamente de 7 a 8 kilos. No paraban de lanzarnos más piedras y adelante nos salió una multitud de personas y también atrás. Y así mismo en el cerro. Nosotros lo único que queríamos hacer es no hacer daño a la población, lo único que queríamos hacer es cruzar el río nada más y retornar a la unidad. A nosotros nos atacaron, esa es la palabra, nos atacaron. Nosotros no hicimos nada, no hicimos nada. La población nos empezó a atacar a nosotros con piedras, con guaracasos, etc. Me da mucha pena por lo sucedido y que esto acabe, ¿no? Porque de repente ayer ha sido seis hermanos, mañana puede ser siete. Queríamos cruzar porque si nos quedamos sabíamos que la población venía y nos querían llevar a un punto en el cual querían ellos hacernos justicia con sus propias manos. Yo, gracias a Dios, estoy vivo porque yo también he sentido de repente hubiese estado muerto porque yo he tratado de ayudar a mis compañeros que se estaban ahí, ¿no? Yo se fui de repente en el último salido en ese momento. La población, pese a pesar que nosotros estábamos cruzando el río, entonces nos seguían apedredando con las piedras, con las ondas. Siguían insultando, pese a que los soldados estaban agonizando, como se ve en las redes sociales, ya creo que lo había visto la mayoría. Durante estos años que yo estoy acá, lamentablemente nunca había visto este tipo de incidentes que había pasado, pero sin embargo, ¿no? El pueblo pareciera que se releva contra nosotros. Prácticamente para cruzar el río, el casco nos tapaba y algunos de ellos se quitaban el casco. Entonces, un pie de veces en la cabeza o en la nuca, te deja sin vida prácticamente. Entonces, así como mi teniente dice, fue ese el motivo por el cual la cadena se rompió y la orilla abrastró a otros de mis compañeros, ¿no? Nosotros prácticamente íbamos a salir con vida, ¿no? Salvar nuestra vida. Tampoco sea con el uso de las armas, o sea, como dice mi teniente, iba a suceder una tragedia, porque las armas son mortales, ¿no? Si fue así, ya como onda, o si no es como tierra de piedra, te dejó un moreto, no, no es así, ¿no? Entonces, nosotros con tal de no lastimar a la población y salvarnos nuestras vidas, hemos cruzado el río. Como estamos ya rodeados también, entonces, la única opción era el río. Para no lastimar ni a la población, tampoco salir nosotros de vida. Bien, Marisol, desgarradores los testimonios que escuchábamos de los soldados que están viviendo una situación bastante complicada, porque si bien, para poner un poco en contexto, Marisol, nosotros estamos aquí en el cuartel Pachacutec, a menos de 70 metros cuando llegamos, vimos piquetes de ciudadanos que cuando veían que los militares o la policía o los medios de prensa se acercaban al cuartel, empezaban a insultar y hacían el ademán como si quisieran arremeter contra los que estaban llegando, que es una situación muy complicada, por eso estamos dentro del cuartel Pachacutec, con este enlace en vivo. También conversamos, Marisol, en Juliaca, con el general, el comandante general Gómez de la Torre, quien nos explicaba también qué es lo que realmente habría sucedido. Deciden pasar por el río. ¿Y por qué deciden hacerlo? Por dos cosas muy simples. Primero, que continuaba la lluvia de piedras y palos. Entonces, la presión genera que ellos tengan que decidir. Habían hecho disparos al aire. Todos los heridos, todos los policontusos, porque más son policontusos, es decir, la lluvia de piedras ha sido muy fuerte. Pero nada de esto hubiera pasado, absolutamente nada hubiera pasado, si en el cruce del río, porque lo estaban haciendo muy bien, ellos han agarrado una cadena y han comenzado a pasar. Sin embargo, todos refieren a que hubo una lluvia de piedras, avellanas y un montón de objetos que lógicamente generaron que, por evitarlas, se soltaran y comenzara el problema. Gracias, Brian Matías, quien se encuentra en vivo desde Lave Puno. Y ha recogido todos estos testimonios, ¿no es cierto?, de soldados que estuvieron durante este fin de semana cuando ocurrió esta tragedia. Hoy han sido velados los restos de los seis soldados que fallecieron cuando intentaban cruzar el río. Gracias, Brian Matías. Por supuesto que vamos a tener otro enlace contigo mañana, muy temprano, en Buenos Días, Perú. Gracias por acompañarnos esta noche terrible. Desde aquí nuestra solidaridad, por supuesto, el testimonio también de esta madre desgarrador, ¿no es cierto? Son chicos de 19, 20, 23 años que han perdido la vida. Una real, real tragedia. Como dice esta madre, mi hijo no sabía nadar, mi hijo no sabía nadar.